Otros que no podían quedarse sin estrenar sencillo este mes son The Real Antonios Porque ellos están salidos del mismísimo infierno Y por eso están estrenando su nuevo sencillo No me dejes Halloween Este nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales Y el video sale este próximo 7 de octubre ¡Ea, ea, ea! ¡Córtale mi chavo! Pues banda ya se estrenó ahora sí el video de No me dejes Halloween de The Real Antonios Preciosa, obvio, no es cierto, lo confieso Halloween, Halloween, por favor, regresa Y déjenme decirles que quedó chulo de bonito Trae una estética completamente diferente a los videos anteriores Este video se levantó TRA o TRA Y la animación que trae el video se levantó MAPLE Y antes de que se me olvide, esto va para un comentario que me dejaron en el video Bueno, es un clip que saqué que se llama ¿Quiénes son The Real Antonios? Esto va para el comentario que me dejó Pato Van Patinovich del campo Que me preguntó que si de dónde me había sacado yo Que The Real Antonios iba a empezar la gira en noviembre Si nomás tiene dos canciones Pues me lo saqué del forro de los hue... Ah, no es cierto, te la creíste No, puro pedo, güey En un comunicado de prensa que nos mandaron Pues la banda The Real Antonios Ahí venía que en noviembre tenían planeado ya armar el tour Para salir a los escenarios y llevar todas esas canciones a los escenarios Pero creo yo que no tenían previsto tardarse tanto Con los sencillos Y pues nomás tienen tres Ahora con este No me dejes Halloween Pues ya son tres sencillos Y pues eso Ellos mismos nos dijeron que en noviembre No se dio, no se hizo Así que pues duda aclarada Yo te mando un beso en tu frendecita Y pues vayan a ver este video de No me dejes Halloween E igual que Pato y yo Pues esperemos la gira de The Real Antonios Para tenerlo en nuestra ciudad La canción está chulísima A mí me gustó muchísimo Es muy diferente a La Bruja Embrujada Y... Se me olvidó el otro sencillo No mamen Di algo Van a creer que eres idiota Necromanse No me acuerdo Aquí les va a aparecer Porque la neta se me fue el pedo Se me olvidó Entonces aquí les va a aparecer Pero es muy diferente a esos dos sencillos anteriores En esto lo sencillo Las voces suenan brutales Las guitarras suenan increíbles Le bajaron muchísimo los sintetizadores Suenan guitarras muy muy buenas Las baterías suenan increíbles Todo suena precioso Y lo que me gustó Es que le bajaron muchísimo A los sintetizadores Y lo hicieron como una banda De Garage Pop O algo así Es algo medio raro Pero el sonido que tiene este nuevo sencillo Me recuerda muchísimo A las películas de los noventas Sí A ese tipo de películas Me recuerda muchísimo Este nuevo sencillo Escúchenlo E imagínense Películas de los noventa Y van a decir Güey, sí es cierto Sí tiene ese sonido De películas de los noventa Y el sencillo Obviamente está producido Por el chingón de Luis Cortés Que hizo un trabajo increíble Y creo O quiero pensar Que él también tocó Todos los instrumentos Entonces no solo lo produjo Sino que lo produjo Lo grabó Y tocó todos los instrumentos Entonces Puntos extras Para Luis Cortés Y un beso en sus nalguitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!